La Biodiversidad es la vida La correhuela de Sierra Nevada se adapta a las condiciones ambientales más duras, desplegando unos pétalos blanquecinos, casi plateados, que repelen de este modo la insolación excesiva. Hoy esta flor, utilizada tradicionalmente por culanderos y herbolarios, es visitada por insectos que le ayudarán a reproducirse. Correhuela, una flor vivaz a la que hemos querido rendirle homenaje por su resistencia y su belleza modesta. La malvacía es un animal que le cuesta un poco salir a la orilla, ponerlo, y más en un sitio como este, que hay tanto animal de otras especies. Entonces, pretendo hacerle una plataforma flotante para estimularle la puesta. Ella va a aprovechar esta isla y esta oquedad que tiene aquí para hacer el nido. Y toda la vegetación que le pongamos alrededor le va a servir de cobijo y de sombra. Es un bicho curioso, un animal para mí bastante arcaico, ¿no? Fíjate que la forma te recuerda a un hornito rinco, algo tan distinto a ella, pero que te puede recordar, ¿no? Por desgracia todavía sigue estando en peligro de extinción, ¿no? Y aquí en la cañada se encuentran como en casa. Aquí todo el mundo se encuentra como en casa. Tienen lo fundamental, que es tranquilidad y buen alimento. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, a todo el mundo le gustan los pájaros, pero no de la misma manera que a mí. A mí me gusta no verlos y observarlos. A mí me gusta meterme en ellos, llenarme, estar dentro de todo eso. Es la única manera de aprender y de sacar satisfacción en lo que hacen. ¿Cuántas veces cambiamos, verdad, de ubicación? En nuestra casa, en el despacho, en la oficina, en cualquier sitio, en una casa rural. Lo más importante es evitar dejar huella, ya lo sabéis. Si sales de una habitación, apaga esa luz. Cada bombilla que queda encendida en una instancia en la que no vais a estar, realmente está provocando un gasto de electricidad que seguramente necesitamos nosotros o el colectivo de la humanidad para otras cuestiones mucho más interesantes que para que se pierdan por un simple descuido. ¡Gracias!